Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Marcos Alberca y hoy os voy a explicar cómo utilizar una cámara reflex. Especialmente dirigido hacia principiantes y no hace falta que sea una cámara reflex solo, porque hay algunos móviles que ya incluyen la posibilidad de variar los parámetros con los que vamos a trabajar hoy. ¿Qué va a ser? Velocidad de obturación, ISO y diafragma. Tranquilos, lo voy a explicar muy sencillo. No voy a empezar a poner números con esquemas, con triángulos, con histogramas. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando estáis empezando la fotografía sí que es verdad que si ponéis el modo manual, a lo mejor se os nubla un poco todo con los números y decir ahora tengo que poner esto más alto, esto más bajo. Así que vamos a empezar desde el principio y muy claro. Así que lo primero de todo, los que tengáis una cámara, ya sabéis, cámara en mano y estad atentos a lo que os voy diciendo. La razón por la que tengo un vaso de agua aquí es porque os voy a explicar como si fuese una metáfora de la fotografía. Imaginaros, la fotografía funciona con la luz, ¿no? Esta vez esto va a ser nuestra foto y vamos a utilizar como elemento el agua. Cuando te haces una fotografía lo que haces es dejar el sensor de la cámara expuesto a la luz. ¿Y qué pasa cuando lo dejas abierto? Pues que va entrando. Va entrando la luz y una vez que haya terminado de entrar la luz, tenemos nuestra fotografía. Al llenar este vaso de agua hemos podido variar tres cosas entre otras. El flujo de agua que ha entrado, podríamos haberlo dejado boteando, que hubiese tardado bastante más en llenarse o directamente vertical. Vaya, producción. Si lo hubiésemos dejado totalmente vertical se hubiese llenado muy rápido. Así que la fotografía es igual. Y aquí introducimos el primer concepto, la velocidad de obturación. Ahora sí es cuando yo saco también la cámara y vamos a poner a prueba lo que acabamos de decir, la velocidad de obturación. ¿Para qué nos sirve? Dependiendo de la luz que haya y de lo que queramos captar, porque la fotografía manual no se trata de tener la luz perfecta, sino de tener la luz que tú quieres. Esto quiere decir que a lo mejor si tenemos el sujeto y el sol detrás, alguien querrá hacer un retrato en el que se vea bien la cara y a lo mejor alguien quiera hacer una silueta. En vez de poneros números, lo que voy a ir haciendo es poneros flechas, ¿vale? Digamos, poner una velocidad alta o una velocidad baja, para que os vayáis acordando más fácilmente. Empecemos con la velocidad y con una flecha hacia arriba. Es decir, vamos a utilizar una velocidad alta a ver qué pasa. Vale, he puesto la velocidad, por ejemplo, a uno partido de 500. Es un segundo partido de 500, lo que va a abrir la cámara. Las dos láminas va a dejar el sensor expuesto a la luz y lo va a cerrar. Es decir, rapidísimo. Una velocidad alta nos puede servir, o bien, si hay mucha luz, para compensar o para captar el movimiento congelado. Vamos a hacer una prueba. Vale, pues como podéis ver, si tenemos una velocidad alta, el movimiento saldrá congelado. Y ahora vamos a ver el efecto contrario. Voy a bajar tanto la velocidad que voy a necesitar un trípode, porque si lo hiciese con la mano, saldría movida la foto. Voy a ponerlo a 0,4 segundos. Si comparamos ahora los resultados de la velocidad baja con la velocidad alta, podemos comprobar que uno se ve, digamos, movido y el otro se ve congelado. Pero claro, tiene truco, porque si hubiese variado solo la velocidad, la foto que está movido hubiese salido muchísima luz y la foto que se veía congelado hubiese salido muy oscura. Para ello, hemos tenido que utilizar los otros dos parámetros. Así, vamos a pasar al siguiente parámetro, que va a ser el diafragma. Volviendo a los ejemplos de antes del agua, podría ser una metáfora con lo que dije antes de la boca de la botella. Si echamos con esta botella, va a pasar muchísimo más agua que si utilizamos una botella fina. Esto sería con el agua. Ahora, yendo a la fotografía, el diafragma viene dado por el objetivo, no por la cámara. Para los que estéis preguntando qué es el diafragma, el diafragma es eso que seguramente hayáis visto en algún dibujo o alguna vez en la tele. Es un círculo que va cerrándose con muchas aspas. Esto lo que va a determinar van a ser dos cosas. Va a ser la cantidad de luz que entra y, aparte, la profundidad de campo. Es decir, lo que vamos a tener enfocado. Nosotros vamos a probar ahora con un diafragma abierto y uno cerrado y vais a ver vosotros las diferencias. Voy a colocar en línea el objetivo y un vaso. Vamos a empezar con un diafragma cerrado. Cuando yo utilice lo de las flechas, vamos a pensar siempre en el número, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablábamos de la velocidad, lo que estábamos pensando, cuanto más alto era el número. Así que aquí va a ser igual. Este objetivo me permite de diafragma desde 1,8 hasta 22. Así que vamos a empezar con un número alto. Por ejemplo, 10. En el diafragma, cuanto más alto es el número, más cerrado es el diafragma, ¿vale? Yo, por ejemplo, pongo 10, va a ser así pequeñito y si pongo 1,8 va a ser más grande. Empezando con 10, que va a ser pequeño, va a entrar poca luz. Lo que significa que voy a tener que utilizar una luz de ayuda para poder hacer una foto aquí con un diafragma cerrado. Vale, ahora teniendo esto, voy a hacer una foto con F10. Las voy a hacer exactamente desde el mismo sitio para que podáis ver la diferencia, pero variando el diafragma no tiene nada que ver con mover o no mover la cámara. Vale, voy a enfocar al vaso. Voy a hacer la foto. Vais a ver la diferencia si bajo el número de diafragma, a 1,8. Voy a poner las dos fotos seguidas. Un número alto con un diafragma cerrado. Tenemos las dos cosas casi enfocadas. Un número bajo en el diafragma, es decir, un diafragma abierto. La parte que se llega a enfocar es muy pequeña, solo el vaso de delante. Ahora bien, he ajustado los dos parámetros. Si solo hubiese tocado el diafragma, con el diafragma alto hubiese tenido más luz y el diafragma cerrado muy poca luz. Bueno, pues ahora que controlamos dos de los tres parámetros, bueno, pues ahora que controlamos dos de los tres parámetros, vamos a ir a por el tercero. Este sería la ISO. La ISO es la sensibilidad ISO, o el ISO. Pero bueno. Esto va a ser como una especie de filtro que vamos a decidir cuánta luz entra. Y esto viene dado por unos números no contiguos, es decir, que directamente vamos a apagar de 100 a 125 a 160. No hay que aprenderse ningún número. Pero eso sí, siempre hay que tener el ISO lo más bajo posible. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a hacer varias fotos con el ISO en distintos números. Vamos a empezar con un número bajo. Esto sería con ISO 100. Ahora vamos a subir un poco el ISO. ¿Vale? Como podéis ver, la foto es prácticamente la misma, solo que no tenemos más luz y en otra menos. Como podéis ver, no varía ni el enfoque, como teníamos la apertura. Y en el caso de que el objetivo se estuviese moviendo, saldría exactamente igual con los dos ISO en diferentes números. Ahora bien, por lo que he dicho antes de que deberíamos mantener el ISO lo más bajo posible siempre, es porque en situaciones con poca luz... Voy a apagar un par de luces aquí. Vamos a poder apreciar que hay unos puntitos. Eso se llama ruido. ¿Y qué ocurre? Que con el ISO muy bajo no vamos a tener este problema. Pero claro, para ello necesitamos que haya mucha luz. Y ahora que dominamos los tres parámetros, yo lo que recomiendo es empezar a variar con los tres a la vez. Por ejemplo, volviendo a las flechas de antes, vosotros en la cabeza imaginaros una flecha para arriba y las dos para abajo, las tres para arriba o las tres para abajo y tenéis que ir probando. Voy a hacer un ejemplo con los vasos de antes. Ahora mismo, si tuviésemos que hacer una fotografía, estos parámetros nos van a servir para determinar la fotografía que queremos hacer. Por ejemplo, ahora voy a tener bastante luz. Queremos tener el agua congelada en el aire y además queremos que salga toda la habitación enfocada. Entonces, vuestra cabeza tiene que empezar a pensar en esos tres parámetros cuáles tienen que estar la flecha arriba y cuáles tienen que estar la flecha abajo. Empezando por la velocidad. Si queremos que salga congelada, velocidad alta. Ahora, he dicho, la habitación toda enfocada. Es decir, que el diafragma tiene que tener un número alto. Tenemos las dos flechas hacia arriba y ahora falta el ISO. El ISO, en mi opinión, es lo último que se toca y es para compensar. Una vez tengamos las dos cosas primeras, va a determinar la mayoría de fotos. ISO ya es solo para compensar para que la luz salga adecuada. Como he dicho que tenemos mucha luz, el ISO tiene que ir para abajo. Pero el número no es un número exacto, sino cuando tú veas la fotografía sabrás en qué número tienes que ponerlo. Vale, pues teniendo esto preparado, vamos a probar lo que he dicho. Por ejemplo, voy a querer tener enfocadas estas gafas que van a estar detrás de donde va a caer el agua. Tiene que salir el agua congelada y que las gafas se vean. Vale, pues como podéis ver en la foto, a la primera ha salido como queríamos. Sale el agua congelada y las gafas se ven. ¿Qué es lo que pasaría si hubiésemos puesto el modo automático? Las cámaras por defecto no adivinan qué foto quieres hacer. Lo único que hacen es poner el exposímetro en el medio. Es decir, que la luz sea bien, pero el modo automático no sabe qué foto quiere. Así que vamos a probar el automático qué hubiese pasado. ¿Veis? En el modo automático sale una luz adecuada, sí, pero el agua no se ha salido movido porque ha utilizado una velocidad baja. Las gafas salen más difuminadas porque ha utilizado una apertura más amplia. El ISO, un ISO muy bajo. La cámara sabe que no se debe tener ruido en las fotos. Bueno, este ejemplo ha sido muy sencillo. Por ello quiero que vosotros practiquéis, que salgáis a la calle, aunque sea vosotros solos, ir a cualquier parque, lo que sea, y probad. Tienes que ir a algún sitio y plantearos, a ver, si quiero sacar un coche, que salga movimiento, pero que solo salga el coche, que lo demás salga desenfocado. Y además, tengo mucha luz porque es de día, ¿qué debo de utilizar? Y así es como realmente se aprende fotografía. Yo empecé así. Yéndome a cualquier parque, probar todos los valores, hasta que al final te acostumbras y cuando vas a hacer una foto te sale solo. Y para los que aún os da miedo utilizar el modo manual, no tengáis miedo a utilizar el modo automático, pero eso sí, id mirando qué valores ha utilizado el modo automático y así podéis aprender de ello. Y bueno, ya se va a ir quedando aquí el vídeo, que no quiero que se haga muy muy largo, pero espero haber sido claro y que lo hayáis entendido todos. Y otra cosa respecto al enfoque, he visto a un montón de gente que está aprendiendo, que le meten en la cabeza, que tienen que enfocar manual y hacer este gesto. Yo cuando voy a hacer una sesión de fotos, el 90% de las veces enfoca automático. Es rápido y acierta. ¿Por qué iba a estar haciendo así todo el rato? Excepto cuando tengo que utilizar este objetivo. Este objetivo, por ejemplo, es manual y solamente puedo enfocar así. Y para finalizar el vídeo voy a responder a una duda que tiene muchísima gente que está empezando la fotografía y es ¿qué cámara me debo comprar? Y respondiendo a esa pregunta, sinceramente, es ¿cualquier cámara te vale para empezar? Cualquiera. Digo la verdad, yo empecé con un móvil, de ese móvil pasé a otro móvil, luego de ese móvil a una cámara compacta, luego otra cámara compacta un poco mejor y ya cuando ahorré me compré la primera cámara reflex. Así que realmente la cámara da igual, de verdad. Seguro que os lo han dicho un montón de veces y aún así no habéis hecho caso. Eso sí, sí que es verdad. Si queréis acabar con una cámara reflex y tenéis el dinero ahorrado suficiente, empezar con una cámara reflex. Recomiendo que sea la más barata por si al final no os gusta o incluso porque estáis empezando, pues bueno, la más barata siempre viene bien. Si veis que os va gustando esto de la fotografía, no podéis conseguir otra cámara un poco mejor y luego un poco mejor. Pero para empezar ya os digo que cualquier cámara os vale. Y pues bueno, yo doy ya por finalizado el vídeo. No me enrollo más chicos, practicad muchísimo. Si os ha gustado el vídeo o si os ha servido, dadle a like. Si conocéis a alguien que se ha comprado otra cámara o queriera empezar la fotografía, pues podéis compartirle el vídeo. Y si no te gusta la fotografía, si no tienes cámara, no tienes pensado comprarte una cámara y has visto hasta aquí el vídeo, te quiero. Así que nada más, nos vemos en el siguiente domingo, en el próximo vídeo y hasta luego. Voy a dejar el link de todas estas cosillas por si alguien quiere comprar cualquier cosa, las luces, el objetivo, mi cámara... Bueno, mi cámara no, claro, una cámara igual. Los focos, los trípodes... El agua no.